Gracias, aquí estamos en las afueras de los tribunales de justicia en San Isidro de El General para hablar de la defensa pública que realiza un trabajo importante y que es puertas abiertas también para las personas que necesitan a un defensor en cuanto a algunos asuntos importantes o dudas también que van naciendo en el camino en torno a la justicia. El director nacional de la defensa pública, don Juan Carlos Pérez, se encuentra de visita aquí en Pérez Celedón conversó con TV Sur y nos habló sobre detalles importantes que vale la pena conocer acerca del trabajo que desarrolla la defensa pública en nuestro cantón y en general en toda la región brunca. Una persona defensora pública es un abogado que el Estado proporciona de manera gratuita a aquellas personas que lo requieren o lo necesitan en distintos tipos de procesos. Y esto es algo muy importante porque tal vez a veces en ocasiones no entendemos que contamos o que podemos contar con la posibilidad de tener una persona defensora que nos asista en distintos tipos de procesos como el proceso penal, en materia de pensiones alimentarias, en materia laboral, en materia agraria por ejemplo, en ejecución de la pena, penal juvenil, contravenciones. Es decir, la defensa pública tiene distintas competencias que atendemos a personas que así lo requieran cuando así nos lo soliciten de manera gratuita. Para Pérez Celedón contamos con 25 funcionarios en esta oficina. Tenemos 18 personas defensoras públicas que atienden los requerimientos o la demanda que tiene el cantón conforme las personas se van acercando a nosotros. Y por eso nosotros siempre hemos dicho que si una persona tiene alguna duda respecto de un proceso de pensiones alimentarias, tiene una duda respecto de un proceso laboral, pues vengan a las oficinas de la defensa pública, con gusto aquí los vamos a atender. Va a existir una persona, un profesional de muchísima trayectoria, de muy buena calidad, que les va a atender y les va a satisfacer las preguntas y los requerimientos que tengan. Don Juan Carlos, esas dudas recurrentes, me imagino que eso es un panorama muy a nivel nacional. ¿Cuáles son las más recurrentes? Bueno, a ver, en materia de pensiones alimentarias, por ejemplo, para citar algo, es en ocasiones, bueno, el tema de cuándo es que tengo derecho a pedir pensión alimentaria, cuándo es que procede los aumentos automáticos, qué pasa cuando una persona no cumple con el deber alimentario, eso para poner un ejemplo, en materia laboral tenemos el caso de cuando la persona es despedida, entonces viene y acude ante nosotros para preguntar específicamente cómo, de qué manera puede hacer para presentar una acción o una demanda en contra del patrono o el expatrono que tenía. Usted lo mencionaba, es un tema de venir a las oficinas, nada más. Bueno, es un tema, tal vez para nosotros es muy importante que trascienda el tema y que las personas entiendan y comprendan que cuentan con un profesional en derecho al cual pueden acudir para hacer este tipo de consultas, este tipo de requerimientos. Un día como hoy, nosotros aquí hay personas que están esperando eventualmente para ser atendidas en temas de pensiones alimentarias, y los temas son variados, ¿verdad? Y siempre, siempre estamos atentos para dar ese servicio. El trabajo con territorios indígenas, que siempre es un tema de muchos años en este país. Bueno, a ver, es un tema esencial, es un tema legal. La ley claramente establece que las personas defensoras públicas deben de dar servicio a las personas indígenas en territorio indígena. Y esto es esencial porque nosotros hemos justamente procurado, con los pocos recursos que tenemos, acudir a los distintos territorios y a partir de nuestra presencia ofrecer el servicio que da la defensa pública para las personas indígenas. Y en esto quiero destacar que en el caso particular de ellos, pues se les da tanto asistencia a las personas que son actoras como a las personas que son demandados en todas aquellas acciones legales de orden o de carácter jurisdiccional. Un detalle importante es que este jueves 4 habrá una feria de la defensa pública, aquí muy cerca de donde nos encontramos, en el sector del parque de San Isidro de El General. 4 de mayo en el boulevard, es decir, entre la catedral y el parque, vamos a estar, va a estar la defensa pública en asocio de otras entidades públicas y ahí vamos a dar, la idea de la feria es dar servicio a la comunidad. Veámoslo de esta manera, en ocasiones cuando una persona dice, ay es que tengo que ir donde un abogado o ay es que tengo que sacar tiempo y a veces casualmente van pasando por un lugar y estamos con una feria de servicios, mira voy a hacer la consulta. Y en ese lugar y en ese sitio van a haber personas defensores públicas de las distintas materias, pensiones, laboral, agrario, penal, contravencional, penal juvenil, ejecución de la pena, etc. Y nos pueden acudir a nosotros y hacernos una pregunta in situ. Es más, ya nosotros hemos hecho ferias de servicio en otros lugares, por ejemplo San José, y ahí mismo en el sitio hemos obtenido la información para presentar acciones legales cuando así nos lo requieren. Muy importante como siempre conocer detalles de la defensa pública, ojalá que usted pueda aprovechar este servicio que se brinda también aquí en los tribunales de justicia, en el segundo piso del edificio de tribunales de justicia, aquí en Pérez Celedón. Trabajo en cámaras de Alan Cascanti y Johan García Gómez, volvemos al set principal.